En las arenas del tiempo se guardaron los secretos y enigmas del imperio que dio el sol caer En las arenas del tiempo se guardaron los secretos y en las arenas del tiempo En el desierto descansa mejor amor El destino dio tus besos hacia el sol Los ojos tornando se vuelven hacia ti Tres solos ocultos que vuelven a surgir Que buscas, que deseas encontrar En las arenas tus pintadas se borrarán Buscar y encontrarás lo que deseas Consume y destruirás Hay un alquilio que no logras detectar Son misterios que no puedes descifrar Que buscas, que deseas profanar Los ladrones de la cámara real Un saludo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!